Yo también, ¿no? Tengo malasos, seguro Debo estar malasos en el multi Let's go Let's go Oh, solo tengo una escopeta, que asco Yo si al menos tengo algo ¿Qué tienes? Tengo una escopeta y franco Tengo un franco y una metralleta ¿Nueve milímetros? No, es de cinco Ya ¡Ah, un fusil! Ajá Force blood ¿Cuántas veces luteas por ahí? A ver ¿Qué una metralleta? Sí Mi favorita ¿Cuál? Ya no es happy, ya tengo mi arma favorita Ya Esa mía, mía lo que tengo Esta es la mejor Para mí ¿Puede ser la chikon? Chikon No, este es X Es PD PDV 57 PDV 57 ¿Hay un pata? Mmm Sí, sí, sí Espera, 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 espera Seguirte ¡Inclusive euch! Retigio los enemigos ¡Quarté un atalto! ¡Quarté un atalto! ¡Quarté un atalto! Ahora si ya tengo el bug ¡Le jubito! ¡Vamos a creer! ¡Te bebo! ¡Quarté un atalto! ¡Quarté un atalto! Retigio los enemigos ¿Qué fue? ¡Pero de mi mamá! ¡Eso que me llamó! ¡Halo! ¡Pero de mi mamá! ¿Qué fue? No sé, mi mamá me llamó ¡Eso! Vamos a la zona , ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, i造ú! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hay un pata ¡Mano! ¡Mano! ¡Listo, listo, listo! ¡Revívenme! ¡Revívenme! Ya, ya ¡Hoy, hay un pata! ¡Me voy a WhatsApp! ¡Al toque, cuídame! ¡Hoy! ¡Hoy, hay un pata! ¡Cheve de manito! Ya ¡I love you! ¡Yo! ¡No! ¡Hoy, hay otro pata! ¡Hoy, hay otro pata! ¡Hoy, hay otro pata! ¡Pedate, pete! ¡Ah, no tengo nada! ¡Ah, mirá! ¡Cuidame la espalda, pero voy a regenerarme! ¡Tú wines! ¡Taco, payaso! ¡Taco, payaso! ¡Oh! ¡Listo! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Zombies! ¡Oh yo! ¡Casi en vida! ¡Use un golpe de adrenalina ahora! ¡Ya! 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 ¡Ya estoy listo! No tengo municiones, me falta de municiones ¡A mí también! ¿Tiene 9 milímetros? ¡No! ¡Lala! ¡El vuelo revivo va a llegar en un minuto! ¡Oh no! ¡Cuidame la espalda! ¡Me voy a contestar a mi mamá el WhatsApp! ¡Estoy yendo a la zona! ¡A la zona! ¡A la zona! ¡Me voy a meter a la casa! ¡Use un golpe de adrenalina ahora! ¡Está bien! ¡Tención! ¡Engayi de los enemigos! ¡Ya! ¡No! 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 Listo Y ahora Ok, piolo, ingreso a Whatsapp y no se me lajea Claro, esa es la onda No, pero manito, son dos citas Antes se me lajeaba, se abría de nuevo el juego Salía y tenía que abrirse todo de nuevo Claro, es que la memoria RAM no aguantaba No, pero, 2 GB no más Siempre tenía, lo máximo que tenía era 400 MB ¿Qué fue? ¿De quién es el carro? Del 1 ¿Nos subimos? Puede ser ¿Dónde estás? A la presta lejos Hay que lutear, mano, por ahí Hay que ir a Crash, a lutear Ya Si nos toca Clash, ya nos subimos Ya, su Oh Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Estoy abajo, recién te subiendo, recién te subiendo Engageando los enemigos Ahí está Si te escuchas Col ты Aquí ада Reloading ¿Nos vamos? Vamos, espete, estoy que me cheto Ya vamos Puch, no tengo nada de munición Yo también te voy a seguir con la puse Oye, tienes... ¿Quieres algo de 7mm? Yo tengo, y de calibre 12 No, esa no quiere, yo quiero de 5 Ah, la p... Yo tengo, a ver si tengo Ah Un 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 ¡Suscríbete! Málaga Chévere, chévere bien munición de 9 que rico esto va a explotar ten cuidado si vete el 1 se quedo arriba no? si creo esta arriba el 1 ala mire el 2 esta en level 76 si? mira cual cual a ver el 2 el 2 el que lo reviste donde sale? jaja donde sale el level? o me dispara? no 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 ¡Uy, la zona! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Atragras mío? ¡Oh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Vamooo! ¡Maldita zona! ¡Eso es el lugar para morir, soldado! ¡Oh, muchachos! ¡Que son acá en una cueva! ¡Gracias, manito! ¡Son casitas, per! ¡Oh, y la salida! ¿Dónde estaba? ¡Ya me olvidé! Acá, por acá, por acá ¿Dónde estás? Acá chateando... ¡Oye, hay 5 milímetros! No, primero hay que buscar la salida ¡Acá está, acá está, acá está! Espérate, voy a revivir, voy a revivir, tengo baja vida ¡Oh, qué piola! ¡Jajaja! Al toque, al toque ¡Vuela! No, no, no ¡Ya, ya! ¡Acá hay los 5! Sí, 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 déjalo, déjalo Chévere ¡Uy, sólo quedan 4 más! Ajá ¡Uh, escuadra contra escuadra! ¡Qué piola! A ver, igual no sé mi... mi cochinadita esta... ... ¡Acage un pata! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! es que le diga zombies oh me mató me mató me mató ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sherf! ¡Sherf! ¡No, no! ¡Desperto! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Te lo viste! ¡Vamos, manito! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Zombie! ¡No te comen! ¡Es que te ha cedido, Peco! ¡Miramos! ¡Yaceta! ¿Cuál es zombie? ¿Cuál es zombie? ¡Así! ¡No! ¡Tú no haces caso! ¡Tú decías un problema mío, dices! ¡Oh! ¿Y esos? ¡Ah, no! ¡Sé tu equipo! ¡Uff! ¡Oye! ¡Me he asustado! Imagínate que dos estuvieran ahí mientras yo tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Gracias, manito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Unos cracks! ¡O queda uno! ¡Pala! ¡Un montón de cosas! ¡Queda uno! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Está quedando cheta cuando ya va a acabar la partida! ¿Dónde está la cepata? ¡Allá arriba, arriba! ¡El cerro! ¡Al otro lado, al otro lado, al otro lado! ¡Allá arriba! ¡Creo que sí, creo que sí lo vi! ¡Para el otro lado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya lo hice! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se los van a bajar a todos! ¡Está con... ¡Está con zombies! ¡Aja! ¡Se lo bajó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son unos cracks! ¡Cracks! ¡No! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me volvió a escribir! ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! ¡Para! ¡Ohparta!